Siempre son bienvenidos, las condiciones de la municipalidad no son las mejores en este momento, así que si eso han designado, repito, eso es bienvenido y tenemos que seguir gestionando para que los recursos no sean un impedimento de obtener un carnaval valioso, un carnaval organizado, un carnaval que marque la hoja de ruta para los futuros carnavales. Ahora estos 250 mil soles que ha destinado a la municipalidad no es suficiente para el carnaval. ¿Ustedes qué van a hacer? Por eso le digo, estamos gestionando, siempre invitando a la empresa privada, a la participación de nuestros barrios. Mira, tenemos la gran parrillada deportiva bailable este sábado en La Fungal, donde los barrios y los centros poblados con el comité estamos intentando que esta unidad, a través de este festejo, de esta actividad, nos genere un poquito de recursos para ya empezar con nuestras vestimentas especiales, de mucho colorido, de mucha armonía y esto tiene que salir adelante. ¿Qué va a caracterizar el carnaval en esta nueva gestión? ¿Cuáles son sus novedades? La transparencia, la gerencia de turismo que ya es parte de, están integrando todo ese equipo importante, valioso que necesitamos fortalecer a nuestra organización. Así que todos estos esfuerzos de la municipalidad son más que bienvenidos y sobre todo esas personas que quieren a su carnaval, que van a tratar de tener la misma visión que tiene el comité, de ser una visión transparente, clara, tratando de lograr patrimonio cultural, que es lo que es el sueño de la municipalidad. El año pasado se invirtió, se gastó 644 mil soles en un carnaval que recibió muchas críticas. ¿Cuánto necesita usted para organizar este carnaval? Y como dice, va a marcar un cambio. Ya saben que yo soy ambiciosa, yo soy la del millón, siempre lo he manifestado. Mi proyecto está en base a un millón para que se genere 10 millones en Cajamarca. Esa es la idea, invertir para recuperar y que todos los sectores tengan la posibilidad de tener más recursos en esta época de nuestro carnaval. Pero ni siquiera medio millón que usted solicitó a la municipalidad se ha podido. Sí, pues, pero con 250 años. ¿Se puede hacer algo con 250? Una unha por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con 250? Y sin auspiciadores. Y sin auspiciadores, ¿no? Mira, a veces la escasez, digo, crea abundancia y yo soy muy convencida de que a veces cuando hay mucho dinero también todos quieren ganar, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, estuvimos con ese don Guillermo, Serranova, los hermanos Sánchez que se están uniendo. ¿Lo dejó a Shalo ya? No, porque también se integra. Por si acaso, no le he dejado a mi Shalo querido. Pedió un presupuesto también. Exacto. Pero ellos, bueno, no hay plata, nos sumamos. Estoy aquí para aportar cero soles. Eso no es... ¿Cuál es la novedad del carnaval de la presidenta Lili Fernández? ¿Cuál es la novedad en actividades? Mi oficiasmo, mi transparencia. ¿Pero en actividades hay alguna actividad que va a insertar? Sí, vamos a... ¿Cuál es la novedad? Tenemos el 18 de diciembre la conferencia de prensa que vamos a lanzar oficialmente toda la información posible que ustedes quieran. ¿Un adelanto? Afiche, el reinado, el tema del spot, la gente que va a trabajar con nosotros, las empresas que se están sumando. Silenciosamente... ¿Cuándo se hace el lanzamiento del afiche? ¿Cuándo se hace el reinado? El 18. El 18. Con referencia al reinado, ¿se va a contratar nuevamente a alguien que prepare a las reinas y cobre a usar por más? No, mira que no. Son gente voluntaria que sale de reinado y que dice, caramba, yo quiero, yo quiero, yo quiero aportar con mi experiencia. Regidora, ¿no sería adecuado estos 250 mil soles empezar a pagar los premios de este año del carnaval que están esperando los barrios? Esta es otra gestión, esta es otra, otro carnaval. No seas malo, con 250 me quitaría bastante. ¿Lo asume usted? No, no, no. Tal vez si me hubieran dado los 500, sí, pero son 250 que hay que saberlos estirar, estirar como una liga, un chicle, no sé.